Si estás feliz con la vida que llevas, posiblemente este vídeo no te interese, pero si quieres y deseas vivir de la música y además multiplicar los ingresos con lo que realmente te apasiona, quédate. Este vídeo es más interesante todavía si tienes experiencia en algo concreto que pueda dar servicio a la música. Y aquí no me voy a cerrar únicamente a gente de la propia industria, como puede ser el músico, como puede ser el manager, como puede ser el productor, que sí, que sirve. Pero esto que te voy a contar es también ideal para cualquier perfil que pueda dar servicio desde fuera a la música, como por ejemplo un psicólogo. Pues tú crees, tú consideras que un artista cuando comienza a elevar el vuelo no necesita tener a un psicólogo que le vaya preparando para lo que se le puede avecinar, para lo bueno y para lo malo. Muchos artistas creen estar preparados para el éxito, pero después resulta que el éxito es difícil de digerir y más lo es todavía el fracaso. Entonces, un psicólogo especializado en la música tendría un excelente campo y además estaría súper especializando en algo, en una industria que está en constante transformación. Digo psicólogo, como podría decir un experto en temas financieros, un abogado que se especialice en temas musicales, un diseñador que se especialice en diseños relacionados con la industria de la música, etc. Aquí lo importante es, primero, tener experiencia en cualquier sector que pueda dar servicio a la industria de la música, ¿vale? Y a partir de ahí, tener ganas, ganas inmensas de hacer que las cosas cambien porque estamos ante un excelente momento para ello. Estamos ante el momento para diversificar los ingresos en base a lo que te apasiona. En el momento de dejar atrás las empresas con reuniones interminables y dar el salto para ofrecer toda esa experiencia que has venido acumulando en tu vida profesional, pues ofrecerla a todo el mundo. Porque en el mundo de habla hispana hay muchísima gente con ganas de aprender de especialistas, de gente que ya tiene experiencia en cosas muy concretas. Y ahí es donde vamos a atinar en este pequeño tutorial que te voy a ofrecer. Bueno, pues a partir de aquí, lo que tienes que pensar es cómo podría ser tu modelo de negocio para tú ofrecer tus servicios en base a tu experiencia a la industria de la música. A fin de cuentas es lo que yo hago, ¿no? Yo al final me manejo en el marketing, en la estrategia y en los ingresos, ¿vale? Vinculados a personas que quieren vivir de la música. Bueno, pues a partir de aquí, lo primero que vamos a ver es que hay dos campos de acción, ¿vale? Está el concepto, el modelo de negocio B2B y el B2C. El B2B es business to business. Es ofrecer tus servicios y tus productos a empresas. Y luego el B2C, al consumidor. En este caso, a personas que quieren aprender de tu habilidad, ¿vale? Por ejemplo, si alguien quisiera aprender de estrategias y me dijera, Dani, ¿cuántas mentorías tendrías que dar para prepararme? Porque me gusta el marketing, me gusta la estrategia, pero quiero especializarme en la música, ¿vale? Bueno, pues estos son dos modelos de negocio que pueden convivir contigo. Y a partir de aquí te lo voy a poner fácil. Mira, vas a ver cuál sería el camino, ¿vale? Este es el individuo, este eres tú. Y vamos a poner el ejemplo de un psicólogo. Sería para mí mucho más fácil poner el ejemplo de un músico. Un músico que tiene experiencia o un productor. Y a partir de aquí va a ofrecer su experiencia a terceros. Y a partir de aquí va a crear un modelo de negocio basado en la diversificación de los ingresos. Pero sin canibalizar, ¿vale? Por así decirlo, tu tiempo, ¿no? Entonces es dedicarle el tiempo que esto requiere, pero tener muchísimos más ingresos por ello. Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos diversificar los ingresos. Por ejemplo, estamos hablando de un psicólogo que se quiere especializar en la música y ofrecer servicios a la industria de la música. Bueno, pues lo primero que podría ofrecer, primera vía de ingresos, son servicios a empresas, ¿vale? Y dentro de empresas están las compañías de discos, editoriales, productoras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya tenemos ahí una primera vía de ingresos. Esto sería un concepto B2B. Sí, luego podría ofrecer cursos online para empresas que gestionen proyectos musicales, pero también para personas que gestionen su propia carrera. El artista que se autogestiona la carrera y que quiere conocer cómo gestionar mejor la mente, cómo atravesar y traspasar los miedos en un escenario. Bueno, al final la psicología da para mucho y yo considero después de muchos años en la música que es vital que cualquier persona que se enfrente a un público pues sepa gestionar muy bien las emociones y las sensaciones que este mundo tan apasionante conlleva. También podría ofrecer servicios de mentoring individual, ¿vale? Una persona que quiere contratar tus servicios e independientemente del país donde se encuentre del mundo pues hoy en día a través de plataformas como Zoom o como Skype tú puedes tener asesoramiento individual, ¿vale? Otra vía de ingresos puede ser el webinar, ofrecer un webinar, ¿vale? Un seminario y aquí lo puedes hacer de dos maneras, seminario en vivo y seminario grabado, lo que se llama Evergreen. Estos seminarios sirven para posicionar tu marca, para llevar y fidelizar en una sola sesión a la persona que de alguna manera puede ser interesante para el servicio o producto que tú ofreces y siempre al final del webinar es interesante ofrecer una oferta con un producto por lo tanto el webinar es una interesante vía de ingreso. Y luego ese webinar se puede automatizar, puedes tenerlo en piloto automático y esa caja registradora, si lo haces bien, puede estar constantemente ofreciéndote beneficios mientras tú te dedicas a otra cosa, ¿vale? Y por último, estoy simplemente contándote las más interesantes, serían las acciones en directo, ¿vale? Tú puedes organizar una masterclass en directo para público, como yo he hecho en diferentes países de Latinoamérica. Puedes organizar un encuentro, puedes organizar una bootcamp, una retirada en la sierra con un número limitado de personas donde van a aprender técnicas y juegos para gestionar mejor todo lo que tenga que ver con la psicología. Estamos poniendo el ejemplo de un psicólogo que quiere adentrarse en el mundo de la música superespecializándose. Bueno, pues aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis diferentes vías de ingreso. La mayor parte de esto se puede automatizar, sobre todo un 70, un 80% de este proceso. Por lo tanto, una vez que tú conozcas cómo crear esa tela de araña que se convierta en tu modelo de negocio actual y a partir de aquí sepas que tienes a un público repartido por diferentes países del mundo que puede estar interesado en tu producto y en tu proyecto. Espero con esto haberte abierto, en este caso solamente, porque estamos ante una excelente oportunidad para seguir transformando la industria musical. Estamos ante una excelente oportunidad para seguir transformando, en este caso, tu vida, tu vida profesional y por lo tanto tu vida personal y de esta manera vivir de tu pasión que seguro que coincide con la mía, la música.